Que bueno que pasamos los años de linfancia Era todo alegría, todo felicidad Hallor los recuerdos de aquellos años mozos Cuando los dos sentimos un cielo de bondad A un recuerdo claro, como llegué a quererte Tus ojos me atraparon, te di mi corazón Por causas del destino, me ausente de tu lado Después de mucho tiempo, nos volvimos a ver Hoy que ha pasado el tiempo, ya tú eres toda una hembra Y te encuentro casada, con un nuevo querer Todos los juramentos, que los hiciste un día Promesas de cristales, se los rompiste tú Hoy solo me conformo, con mi sueño de infancia Recordando que fuiste, tú mi primer amor Por siempre yo te quise, siempre fuiste mi vida Mis sueños se han tornado, en triste realidad Hoy solo los recuerdos, me traen a mi mente Lo bueno que pasamos, de niños tú y yo Hoy que ha pasado el tiempo, ya tú eres toda una hembra Y te encuentro casada, con un nuevo querer Todos los juramentos, que los hiciste un día Promesas de cristales, se los rompiste tú Hoy solo me conformo, con mi sueño de infancia Recordando que fuiste, tú mi primer amor Por siempre yo te quise, siempre fuiste mi vida Mis sueños se han tornado, en triste realidad Hoy solo los recuerdos, me traen a mi mente Lo bueno que pasamos, de niños tú y yo